Hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo muchísimas gracias por seguirme hasta acá para quienes no se han suscrito al canal bien puedan suscribirse antes de empezar para que no se les olvide hoy vamos a hablar de unos acordes que son muy interesantes que se utilizan mucho en la música clásica y que siempre son muy confusos que son los acordes de sexta aumentada acordes de sexta aumentada quiere decir que entre el bajo y una de las notas de arriba generalmente la soprano hay un intervalo de sexta aumentada cierto por ejemplo tenemos un la bemol aquí cierto y un fa sostenido acá entonces generalmente entre la y la y sol bemol es una séptima cierto pero en este caso que es este intervalo la fa sostenido bueno en este caso es este en este caso en lugar de actuar como una séptima dominante que generalmente entran cierto aquí diría sol bemol y el aire y a re en este caso estas notas salen entonces si tuviéramos si tuviéramos sol bemol y la bemol este sol iría a fa y este la iría a re bemol como para dejarlo clarito el el acorde suena muy parecido a un acorde de séptima sobre todo ciertos dos de los tres acordes suena muy parecido a los acordes de séptima dominante pero tienen unas diferencias claras en cuanto a su función bueno entonces una una introducción así cortica a un dato que es muy interesante muy importante que es lo siguiente nosotros generalmente tenemos unas progresiones o hay una progresión que es muy clara que es primero cuarto quinto primero cierto que en do mayor suena algo así y estos acordes de sexta aumentada generalmente lo que hacen es reemplazar o entrar a jugar con este acorde de cuarto o sea que son lo que en inglés llaman acordes predominantes por preceder a la dominante que es este este de acá sí que es el acorde o uno de los acordes más importantes de la cadencia todos los acordes son importantes en la cadencia pero ese es el que nos lleva allá sí entonces lo que hacen estos acordes de sexta aumentada es de cierta manera como dar cierto color o ciertos cromatismos sobre todo en las tonalidades menores entonces cómo están construidos este acorde que estoy tocando estamos en do mayor pero digamos que vamos a hacer una mezcla entonces pongámoslo si hay perdón si esto no es lo que quería perdón si mi la cierto si mi o sea que estamos en do menor pongámoslo en do porque do siempre es una referencia muy fácil para todos entonces vamos a construir el acorde sobre la la bemol que ahí generalmente están construidos los acordes los acordes de sexta aumentada y vamos a agregarle un do que va a ser una nota común para todos y un fa sostenido entonces aquí tenemos tres notas que suenan de esta manera tenemos la bemol do fa sostenido y como les dije este acorde resuelve hacia sol perdón entonces este resolvería así este fa sostenido resuelve a sol y este la bemol resuelve a sol para ir a do cierto entonces ahí ahí ya irían a do menor listo en este sentido bueno pero entonces tenemos la dificultad de que tenemos tres tipos de acordes cierto tenemos el italiano el francés y el alemán y cada uno de esos tiene unas características muy particulares entonces vamos a hablar lo voy a poner aquí un poquito más más grandecito para que se vea mejor vamos a hablar del bajo cifrado entonces cuando nosotros hacemos un cifrado generalmente contamos a partir del bajo cierto entonces el intervalo que hay entre este la y el do es la si do pongámoslo aquí cierto o sea que hay una tercera y después vamos a contar el que hay en la y fa sostenido entonces uno dos segunda tercera cuarta quinta sexta aumentada cierto entonces hay una sexta aumentada bien estos estos dos intervalos o estas dos partes de la cifra que son el tres y el seis se van a mantener en todos los acordes pero entonces que es lo que pasa el italiano lo que hace es lo que hace es que duplica este este do y tiene después del fa sostenido si vamos a ponerlo aquí se ve muy feito pero ahí se entiende entonces sería tres tres porque es el intervalo con el segundo do cierto y sexta aumentada entonces ese es el italiano y después uno de estos va re y el otro iría así cierto y este va sol ok espero que esté claro hasta ahí entonces ese es el italiano él vamos a pasar al otro que es el francés entonces el francés tiene la misma disposición entonces la bemol do y fa sostenido pero el francés en vez de tener el do tiene un re aquí metido entonces la cifra sería tres cierto de la al do de la al re sería un cuatro y de la al fa sostenido sería un seis aumentado entonces este acorde es muy interesante porque tiene una sonoridad muy particular y resuelve de la misma manera cierto entonces el fa sostenido va al sol el re se mantiene y el do va al si no nos enredemos con muchas con muchas rayitas tiene ciertas características que lo por los por lo que se llama francés y es que si ustedes cogen la escala de tonos enteros ese acorde entra dentro de esa escala de tonos enteros escala de tonos enteros es que entre cada una de las notas hay un tono simplemente en vez de haber semitonos y tonos como en la escala diatónica o en la escala mayor o en la escala menor todos los tonos son enteros pero fíjense una cosa entre la bemol ponemos aquí el bemol para que se entienda entre la bemol y el re hay este intervalo que es un tritono pongámoslo tres te y entre el do y el fa sostenido hay otro tritono entonces es un un acorde que suena lo que en inglesa llaman como crunchy y es como como crujiente que le da muchísimo color bueno entonces ese es el el francés entonces teníamos tres cuatro y ahora vamos al último que es el alemán a los que más se usan pues que entonces tenemos el a bemol el do y el fa sostenido pero el alemán tiene además un mi bemol esta es la armadura pero vamos a ponerlo aquí de todas maneras entonces si se dan cuenta este acorde si que suena a un acorde de séptima dominante pero tiene que salir si bueno o debe salir porque si no no sería un acorde de sexta aumentada sino un acorde de séptima dominante pero fíjense una cosita que es que es muy importante este acorde ah bueno antes de irme para allá entonces la cifra sería tres cierto tres de la bemol a mi bemol hay una quinta y de la bemol a fa sostenido hay una sexta aumentada entonces fíjense que aquí cambio esto cierto entonces tres cuatro y cinco este se mantiene este se mantiene este se mantiene este se mantiene listo está ahí entendido ok si no pueden devolver el video y ponerlo a la mitad de la velocidad si quieren ok entonces aquí tenemos un acorde como ya les dije que es el alemán el alemán pongamos aquí el francés que suena muy parecido a la dominante pero que no puede resolver igual que el anterior o sea si fuéramos a resolverlo como resolvimos los anteriores este fa sostenido iría a sol el mi bemol iría a re y el do iría a si este si es natural así y este la bemol iría a sol pero entonces que es lo que pasa fíjense este intervalo de acá que es la quinta pasa a ser una quinta acá entonces tenemos una quinta paralela como ustedes bien saben en este tipo de textura armónica en este tipo de armonía tonal siempre intentamos evadir quintas paralelas entonces ¿cuál es la solución? y esto seguramente lo han escuchado mucho en música de Beethoven Mozart etc. la resolución de este tipo de acorde y es una de las maneras más fáciles de identificarlo es que este mi se debe quedar el fa sostenido pongámoslo en inglés para que seamos más consistentes el mi se debe quedar el fa sostenido si resuelve a a sol y el do se queda y el a bemol va a sol entonces esto es un acorde de do menor ¿cierto? pero en primera inversión ¿cierto? entonces tenemos el intervalo de aquí es una cuarta el intervalo de aquí es una sexta ¿sí? que es un acorde de cuarta sexta ¿sí? y este ya como un acorde de cuarta sexta pues puede ir aquí y ya terminamos en do en do menor ¿entendido? hasta ahí hay una hay una un datico interesante que les puede servir y es que si se dieron cuenta lo voy a repetir acá el italiano es 633 el francés es 643 y el alemán es 653 ¿cierto? entonces esta es la que cambia y si ustedes se acuerdan de la geografía de Europa aquí voy a hacer un mapa muy mal hecho pero digamos que venimos por acá esta es la península ibérica muy mal hecha esta es la bótica de Italia muy mal hecha y por aquí por aquí ya viene Grecia etcétera etcétera ¿sí? digamos que y esto es por acá eh toda la parte de desierto Noruega eh Finlandia eh Noruega Suecia etcétera 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 eh Alemania queda por acá Francia queda por acá Italia queda por acá ¿cierto? entonces una manera fácil de aprenderlo por mnemotecnia o de tener una mnemotecnia aquí es 3 4 y 5 ¿cierto? más al sur en la mitad y arriba más al norte entonces este es el italiano el francés y el alemán eso es más o menos una una introducción a los acordes de de sexta aumentada eh así yo estos son de esos acordes que a uno le explican un millón de veces esta fue la manera que me explicaron a mí que que yo entendí mejor y quería compartirla con ustedes hoy espero que haya sido de utilidad este video eh si si quieren que les explique alguna otra cosa de teoría básica aunque yo no soy teórico sino más bien pianista pues también puedo hacer un intento por acá eh bueno si no se han suscrito y llegaron hasta por aquí bien bienvenidos a suscribirse y que estén muy bien hasta luego no se han suscrito y no se han suscrito